Hola, muy buenas, soy Tekairobi, estamos en un nuevo vídeo y hoy la verdad es que estamos de enhorabuena gente Si, porque como veis en el título, por fin Rockstar ha presentado un nuevo juego Y es que hace un par de días Twitter ardió, literalmente, o sea, fue increíble, fijaros La de retweets que tiene esta foto, porque Rockstar la publicó y la gente ya empezó a especular Bueno, tampoco había que especular mucho realmente, porque se ve bastante claro a que se estaban refiriendo Bueno, muchos de vosotros ya sabréis que juego es, y pues nada, el juego es Red Dead Redemption 2 La verdad es que el 1 fue una pasada, fue una maravilla de juego, de los mejores que he jugado Y le tengo muchas ganas a que saquen el 2, bueno, ya sabéis que Rockstar, por lo menos, si seguimos la historia del GTA Tiene siempre la cosa de subir, cada vez subir más el nivel de su próximo juego Así que bueno, si el primer Red Dead era una pasada, pues el segundo... Te puedes esperar que si seguimos la misma tónica que con el GTA va a ser increíble Bueno, os voy a explicar un poquito como ha sido esto, como sabemos 100% que está confirmado Y es que bueno, Rockstar, como digo, como veis el 16, hace dos días, publicó primero esta foto, ¿vale? La gente, como digo, flipando, como veis un montón de retweets, o sea, muy bestia, muy bestia, ¿no? Después al rato, al rato publicaron esta, entonces bueno, ya la gente, bueno, Red Dead, bueno que va a salir Red Dead, seguro, seguro Pero ya hoy, hoy nos han confirmado 100% que sí que va a salir Como veis aquí lo tenemos, incluso se han puesto el logo de color rojo en honor al juego, ¿no? Pues ya que la portada del juego era de color rojo y demás Así que, pues se ha puesto el logo de color rojo Y como veis aquí lo tenemos, hace 7 horas han publicado la imagen de que se confirma Y lo mismo, eh, fijaros, es que la de retweets que ha tenido la imagen Muy, muy bestia, la verdad, se nota que el juego era muy bueno y sigue siéndolo Si no os lo habéis pasado, 100% recomendable Aquí estáis viendo algunas imágenes del juego La verdad es que es una pasada El protagonista es John Marston, me acuerdo perfectamente de él, de su personalidad La verdad es que mola un montón la historia Lo que sucede, más o menos, para los que no os la habéis pasado Sin hacer spoiler, es que a John, por decirlo así Le tienen su familia retenida y por culpa de eso Tiene que volver a matar ya que él se había retirado de matar Y bueno, la verdad es que, ya digo, la historia está muy bien Eso es un poco como el principio de la historia Pero es una pasada, ya digo, aquí estáis viendo unas imágenes Y bueno, como habéis visto, 120.000 retweets la imagen ¿Por qué? Porque es que la gente lo está esperando con ganas Por eso, porque era un juego buenísimo Una maravilla de juego, vamos Y 100% confirmado que va a salir Además, en la imagen, ahora os voy a poner otra vez el Twitter Otra vez rápidamente Porque aquí, como veis, ya en esta imagen Nos confirman que el juego va a salir en el 2017 Eso sí, no nos dan fechas Pero nos dicen 2017 Y abajo, como veis, ya nos dicen que el primer tráiler va a salir El día 20 de este mes O sea, de aquí dos días ya tenemos tráiler del juego Para ver lo que va a ser La verdad es que tengo unas ganas de ver el tráiler Increíbles La verdad es que no se sabe si lo van a sacar para PC Ojalá lo saquen para PC Porque el anterior es que todavía no lo han ni sacado para PC Y ya están anunciando el 2 Así que es probable que no Es probable que no, sinceramente Si os lo estabais preguntando Yo creo que no Que puede pasar bastante tiempo hasta que este juego salga en PC Si es que llega a salir Si lo quieres jugar realmente Pues es probable que haya que tener una Play 4 O una Xbox One Si no es que no lo vas a poder jugar Y pues bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Este vídeo era de información La verdad es que estoy súper contento Tengo ya mucho hype realmente Y solo han puesto 3 imágenes O sea, y ya tengo muchas ganas de ver el tráiler Que va a salir de aquí 2 días Nada gente Espero os haya gustado esta información La verdad es que muy contento Y si vosotros también Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!